Creo que hay más enamorados, la mano a todos los enamorados, levanta la mano a todos Eso, vean como los hombres somos más sinceros, todos los hombres somos más sinceros ¿Verdad que sí? Levanta la mano a todos los hombres enamorados de su compadre Ah, ya lo caché, mira Ya está enamorado de su compadre, ya lo vi, eh Mira, ya, hay compadre, me encanta usted Lo tiene usted bien calientito El café, el café Que sin ustedes el mundo estaría seco, imagínense, tanto loco solo Entonces, las mujeres es lo más especial Y también les digo una cosa, acuérdense que el amor es una cosa esplendorosa ¿Sí o no, señores? Pero siempre y cuando no lo sepa tu esposa Así es la cosa, ¿sí o no, mi hermano? Además, acuérdense que hay tres modos, tres modos de quitarse el frío Uno, con una cobija Dos, con un alcohol Y tres, pues con una copachada ¡Adiós, hermano! ¿Sí o no? Ven, pues ahí les va Esta canción voy a cantar yo la mitad Y la segunda, la segunda parte me van a ayudar todos a cantarla Para que se grabe y esté ahí grabado Esto que se canta así Y dice Y la segunda parte me va a cantar yo la mitad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!